Un joven de la comunidad La Ciénaga en los Bracitos y su hija, menor de 7 años, murieron el pasado sábado durante accidente ocurrido en la comunidad de Cuevas, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Elvis García y su hija Evelyn García, de 7 años, quienes murieron a consecuencia de los golpes recibidos al ser impactados por un carro en la comunidad. Según testigos, el carro se desplazaba a alta velocidad y perdió el control en una curva, impactando al joven Elvis García, quien iba acompañado de su esposa y sus dos hijas, incluyendo una de aproximadamente 8 meses. La esposa del fallecido se encuentra recibiendo atenciones médicas con golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que la niña de 8 meses se encuentra fuera de peligros en una fuente de entero crédito. Dos jóvenes más hasta el momento identificados como Starling y Dan Elvis, pertenecientes a la comunidad El Dichoso en la Bacada, que también fueron impactados por el vehículo, se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad. Cuéntanos, ¿cómo se salió? El carro se controla la curva, cuando salió de la curva se tocó para ir a jugar, cuando no pudo andar hacia allá, yo paraba en un sol. Cuando salió en el muro, con el impacto, vinimos de un sol. ¿Tú venías en el motor o en el carro? No, no, yo venía en el motor. ¿Ustedes iban a una velocidad prudente o iban...? No, nosotros íbamos los muertos, íbamos a una velocidad muy venta. ¿Cuántas personas iban? Yo creo que una idea, yo iban cuatro, pero ni el mío, el mamá iba yo y el muchacho. O sea, iban dos motores paralelos, ¿verdad? Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.